La verdad es que no sé nada y lo que se sabe no se cree porque así funciona este régimen es un régimen de mentiras y la sociedad ni siquiera cuando dicen las verdades cree ahora, lo que sí está claro es que la salud del régimen es fatal, las contradicciones el enfrentamiento interno es grande y no queda otra, quiero decirlo por la paz de Colombia y la libertad de Venezuela que mantener la presión estos criminales no van a salir jamás van a entregar el poder por una farsa electoral, y eso está claro tampoco creen en diálogos de buena fe, solamente lo han utilizado para engañar, ganar tiempo buscar legitimidad, y ya está claro para la sociedad venezolana y para los gobiernos democráticos de Occidente que hay que construir una amenaza real firme, coherente de fuerza, que les haga entender que por su propio bien van a tener que ceder entregar el poder pero tiene que haber esa operación de paz y estabilización y para ello contamos con la sociedad y con el gobierno colombiano en un momento de plena crecimiento exponencial obviamente los números están subestimados la información más certera que uno tiene obviamente viene de las estructuras sociales de las ONGs de los médicos en el caso de nosotros con nuestro partido 20 Venezuela tenemos presencia en todo el país y obtenemos mucha información que la vamos agregando pero obviamente lo que el régimen está reportando es mucho menor a lo que realmente ocurre la situación de los médicos es crítica no tienen instrumentos de protección han fallecido más de 60 médicos y personal de salud nada más en las últimas tres semanas que es cuando se han realmente disparado las cifras en Venezuela y repito nosotros tenemos un sistema sanitario en ruinas en la mitad de los hospitales no hay agua corriente limpia no hay electricidad desde luego no hay las medicinas y muchísimo menos respiradores de modo que hay una sociedad muy asustada y con razón y la verdad es que lo que hemos apelado fundamentalmente es a la conciencia individual y a la solidaridad y la organización comunitaria y en eso es que estamos pues trabajando y abocados así que vamos a superar esa pandemia del COVID pero también vamos a superar la más destructiva de todos que es la pandemia del socialismo y del chavismo que tanto daño le hace a Venezuela a Colombia y a la región aquí ha quedado claramente descartado la vía electoral hemos tenido 29 elecciones y 15 referéndums en 20 años y solo lo han utilizado como un mecanismo de fraude de engaño y de afianzar su control sobre la sociedad llevamos 13 diálogos y todos han terminado igual se burlaron del Papa se burlaron de los cancilleres latinoamericanos se burlaron de la Unión Europea pero no se burlan más de la sociedad venezolana que entiende cuáles son sus mecanismos y su propósito aquí no hay otra que construir esta amenaza real lo repito manteniendo la presión de las sanciones de la denuncia de la policía internacional de la justicia internacional y este operativo antinarcótico que ha desplegado Estados Unidos y 22 países en el Caribe que ha dado grandes resultados ya se habla más de 120 toneladas de droga incautada entre abril y junio y que estamos convencidos que debe afianzarse y apuntalarse para terminar de quebrar los pilares que sostienen esta tirena